Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Paulina Rubio hace el ridículo por desastrosa presentación en Nueva York. La cantante Paulina Rubio se encuentra involucrada en un escándalo de grandes proporciones en relación con su vida artística, pues los cibernautas despotricaron en contra de ella por un detalle en uno de sus conciertos. Todo inició cuando Paulina Rubio sorprendió a muchos con una presentación en el Times Square, Nueva York, en un evento en el que otros artistas se congregaron para asombrar al público con sus melodías y el talento que los caracteriza. En el evento se contó con la presencia de cantantes como Snoop Dogg, Sting y Cristina Aguilera, quienes recibieron el año 2019, cantando y dando lo mejor de sí en el escenario. Incluso, en el concierto se tuvo artistas tanto de Estados Unidos como de México y entre los nombres figuró la cantante Paulina Rubio. Sin embargo, parece que la decisión no fue del agrado de los internautas. Un video de la cuenta de Youtube de Miki Contreras Martínez dio cuenta de lo ocurrido y mostró a una Paulina Rubio renovada y contando con un atuendo futurista con el que dejó entrever sus encantos. Paulina Rubio resultó destrozada por los haters tras el supuesto playback al que recurrió en su canción suave y sutil. Un hecho que permanece en el plano del rumor. Los ataques continuaron con burlas sobre la vestimenta de Paulina Rubio, sin olvidar la mala pronunciación del idioma inglés, y para colmo del asunto, en el clip se mostró que muchas personas ni siquiera sabían las canciones que la artista interpretó. La comparación con 1997 o 2002 se registró en la publicación de Youtube, pero no todo estuvo perdido y los fans de Hueso Colorado felicitaron a la cantante Paulina Rubio por su desempeño. Sea cual sea el resultado, la verdad es que Paulina Rubio es una estrella fuerte y no duda en levantarse. Suscríbete y activa la campanita para más videos.